El Viento El Guarico y sus palmares Donde la copla llanera Sigue su rumbo incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Te presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Como novios que se aman ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! El rojo sol de la tarde Sobre mi llano complero Porta paisaje de canto Pinta de gris celestero Nubes de nubes de color azul Desde que estaba pequeño Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de copleros LUCERITO DE LUCERITO LUCERITO DE LUCERITO Por los caminos del llano Por los caminos del llano LUCERITO, LUCERITO Dicen que se fue muy lejos Dicen que se fue con otro amor LUCERITO, LUCERITO Tengo herido al corazón Por aguas del río Arauque En Bombosa Flavia Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Por aguas del río Arauque En Bombosa Flavia Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación Voy dejando en mis cantares Pedazos del corazón LUCERITO DE LUCERITO DE LUCERITO Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar LUCERITO DE LUCERITO DE LUCERITO Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar Y dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llega a olvidarme La pena me va a matar Adiós comandante LUCERITO DE LUCERITO DE LUCERITO DE LUCERITO C deckjola dejskbay Yoary savindad Yoary ADVIERITO должен estar fritar